...de infraestructura, por primera vez estamos llegando a aplanar los grandes déficits de la Argentina que nos han llevado a la decadencia, el déficit fiscal, el déficit comercial, el déficit de infraestructura, la presencia de mafias como la de la obra pública, todo eso son cosas que han sucedido también y me parece que el balance del presidente fue perfectamente equilibrado, razonable, aceptando los errores y aceptando también la situación económica que estamos pasando, pero también trazando una perspectiva muy clara de futuro. Y del otro lado, lo que vimos es lo que hay, el diputrucho, además del diputrucho peronista-menemista... ¿Qué fue ese incidente? Cuénteme. Es una candidata a legisladora que estaba en nuestra lista, que formaba parte de la lista de Cambiemos y que fue impugnada por abusos personales con respecto a la familia, que tiene una serie de causas judiciales, me parece que el oficialismo con buen criterio no le permitió asumir en esas condiciones, eso está en la justicia, la justicia resolverá, pero me asombra su entrada del lado del Frente Renovador, así que lo felicito a los muchachos que dicen que van a renovar y copian la estrategia de Menem, un diputrucho en el medio de la Cámara de Diputados donde no tiene que estar gritándole cosas al presidente. Muchas felicitaciones a Felipe Solá, a Graciela Camaño por el logro. Diputado, me salió mucho la atención que el presidente recurriese a un término que para los que tenemos y peinamos canas y tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de cubrir el juicio a los comandantes fue muy importante. Nunca más. Sí, es que creo que hay, por supuesto, que aquel nunca más tuvo una dimensión enorme e incomparable, pero también está bien rescatarlo, porque hay también un nunca más, tiene que haber un nunca más de la corrupción y tiene que haber un nunca más de la cartelización de la obra pública y de los privilegios, y me parece que en ese es el sentido que le usó el presidente. Lo último que le... Hay un rumrum, un trascendido en el sentido que como estrategia el kirchnerismo establecería la no presentación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Claro, lo que quieran, es su partido. Pero podría, a lo mejor, por cuerda separada, apoyar a algún candidato de lo que se da en denominar el peronismo rescatable. A mí me parece que el peronismo ha tenido siempre un punto en el que se ha unido, o dos puntos, uno es el poder y el otro la impunidad. Y me parece bien que se vuelvan a unir por el poder y por la impunidad, como hicieron siempre. En el caso que no se presente la expresidenta, ¿qué debería hacer que cambiemos? Nada, ver qué es lo que votan los argentinos, lo que tienen que decir son los argentinos, me parece que las opciones son claras, y me parece que lo que representa la unidad del peronismo en la búsqueda del poder y la impunidad, también es muy clara. Gracias, diputado. Hasta luego.